Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y hoy estoy en el último episodio de Traveler Rest Bueno, no es un adiós, es un hasta luego a esta serie porque este juego me está encantando y me ha encantado jugarlo la verdad Pero ya creo que sí que hemos terminado el juego, este último episodio no va a ser en directo sino va a ser un poco así grabado Para hablar con vosotros sobre lo que me ha parecido el juego tranquilamente y jugar un par de días más hasta que hagamos lo que tenemos que hacer Que os voy a enseñar unas cuantas cosillas, antes que nada deciros que muchísimas gracias por el apoyo que está teniendo el canal últimamente de verdad Aunque no esté subiendo ahora muchos vídeos, bueno ya estamos otra vez de vuelta y subiendo vídeos y eso a tope Pero que no estoy tan activo como antes pero os agradece muchísimo el apoyo, vale Y antes que nada deciros que os voy a enseñar una cosita que me habéis pasado Bueno, en este caso ha sido Mia124 que es suscriptora del canal, que le agradezco muchísimo Que me haya ayudado tantísimo con este juego, que siempre me ha estado dando consejos y esas cositas Y nos ha mandado captura de su taberna, así que la vamos a ver ya que es el último episodio Bueno, ya os digo, no va a ser el último episodio hasta que me dan nuevas actualizaciones Así un poquito más grande y que haya nuevo contenido Una vez que haya nuevo contenido pues le metemos otra vez caña al juego Porque lo dicho, me encanta el juego y lo quiero seguir jugando Yo seguiré jugando porque ahora lo veréis, lo explicaré mucho mejor Pero vamos a ver esto, vale Estas son las capturas de Mia que me la ha pasado por aquí Aquí tenéis el Discord por si queréis entrar, es totalmente gratuito Y aquí pues podéis poner vuestras capturas de Stardew Valley por ejemplo Y noticias, lo que vosotros queráis Aquí de otro juego Y va a ser apartado de todos los juegos Pero si ponemos apartado de todos los juegos va a ser un poco caos, ¿no? Entonces prefiero otro juego, Stardew Valley como siempre va a estar ahí Pues perfecto Y después pues si me queréis hablar a mí al privado Pues me podéis hablar y os paso captura de lo que vosotros queráis Os intento ayudar de la mejor manera que pueda, ¿vale? Abajo en la descripción tendréis toda la información del Discord Que es muy sencillo, solo es darle a un clic Y entráis y es totalmente gratuito, ¿vale? No hay que hacer muchas cosas porque tampoco es que sea una comunidad muy grande Y aquí vamos a ver las capturas, ¿vale? Como veis tiene 1200 monedas de oro Es una maldita locura Mirad que bien lo tiene todo organizado Yo quiero hacer algo así, ¿vale? Ya veré a ver cómo lo hago O incluso que me ayude ella ya por privado Así un poco más en petit comité, ¿sabes? Y a ver si puedo conseguir algo así parecido, ¿sabes? Porque me mola muchísimo Ella me dijo, esto es textualmente lo que ella puso Que, bueno, que ella tiene como 8 habitaciones Que es el máximo Pero tampoco sé para qué sirven las habitaciones, ¿vale? Si me lo podéis poner en los comentarios O mía, tú responderme A ver para qué sirven estas habitaciones Pero guay Me gusta mucho Como veis es nivel 19 Creo que es el máximo Así que, bueno Está bastante bien Como estáis viendo ahí están todas sus habitaciones Esta es su taberna No tiene ni punto de comparación con la mía Ahora lo vamos a ver Que es una vergüenza, la verdad Está un poco desordenada Debería de ordenarla, la verdad Pero bueno Ya cuando me ponga ya a jugar yo tranquilamente Ya sin tener que grabar ni nada Pues lo pondré todo un poco en orden Y ya lo iré haciendo todo mucho más bonito Y cuando lo tenga todo muy bonito Y vea que la taberna ha evolucionado Os lo enseñaré, ¿vale? También haré un pequeño vídeo De un tour por la taberna Y para que lo veáis, ¿vale? Bueno, eso es lo primero que os quería enseñar Ahora vamos con lo segundo Que ayer estuve jugando un rato He estado pasando días ¿Por qué? Porque mía me dijo Que me hacía falta un huevo de loro De que me lo vendía el tío este Etcétera, etcétera Entonces os quiero enseñar Cómo lo encontré Y eso He estado viniendo todos los días Bueno, vine por el día Y apareció esto, ¿vale? No estaba el pájaro este Pero sí que estaba toda esta zonita Ya decorada, ¿vale? Y por la noche apareció el pájaro, ¿vale? Yo estuve intentando ahí interactuar Pero no podía interactuar con nada Hasta que apareció el pájaro Y podía interactuar Crowley, ¿vale? Se llama Bueno, ahí te habla un poquito Venga, por favor Un poco más rápido Que sí, que sí Tienes problemas con la ley ¿Qué es todo esto? Vale, te explica que él está haciendo un viaje Y que su mejor descanso Pues entra en el bosque Que es un buen escondite Parece ser que tiene problemas con la ley Porque tiene animales ahí atrapados Que no será muy legal, la verdad Pero bueno Ahí no lo deja Y es como una mini tienda ¿Vale? Es una mini tienda En la cual podéis comprar Las galletas de pájaro El huevo de loro Jaulas pequeñas Jaulas grandes Perchas Etcétera, etcétera Y esto es lo que vino En la última actualización Que se veía un loro Entonces yo compré el huevo Lo malo es que me gasté el dinero Anteriormente En comprar cosas para la taberna Y solo tenía 10 monedas de oro Pero claro Yo no sabía que esto iba a valer tan caro Entonces yo me compré Lo que viene siendo el huevo Y debería haber comprado La jaula grande Pero bueno Compré la jaula pequeña Y unas cuantas galletas Y el palo Para que se pueda posar El loro ¿Vale? Aquí estoy un poco Haciendo tiempo Para conseguir más monedas de oro Para poder seguir comprando Y ya está ¿Vale? Eso es lo que he visto Ya tenemos esas 3 cositas Y lo que me dijo Mía Es que el huevo Tarda 2 o 3 días En crecer Así que sin más dilación Vamos a pasar Adentro del juego Ostras ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos a pasar dentro Vamos a entrar en la taberna Y vamos a terminar Lo de jugar Ya creo que queda poco Así que bueno Vamos Vamos a tope Lo que necesitaba Eran cervezas Que el último día me fui Y claro Como me puse a hacer Cosas ahí Con el pajaraco ese Pues Se me olvidó hacer Muchas cervezas Y ahora no tenemos Nada de cerveza Entonces Vamos a abrir la taberna Porque ya está Esta gente aquí Y si no Pues eso Se me líe Vale Está esta gente aquí Vamos a ponerle La cerveza Por aquí ¿Dónde está? Yo no he cogido Dos cervezas Ah no Tengo de esto Nada más Buah Que liada tú Bueno Lo ponemos todo esto Por aquí ¿Vale? Y ahora Pondremos lo del pájaro Ahora lo vamos a hacer Eh Un segundito La taberna No ha cambiado mucho La verdad Eh Como veis Sigue estando Más o menos Igual Por lo que veo Vaya Por lo que recuerdo Haber enseñado En el último directo Yo creo que sigue Más o menos igual ¿Vale? Vamos a poner Todas las velas Que parece ser Que se han Agotado todas Esto por aquí Vale Eh Vamos a poner un poco Más de iluminación Por aquí Otra por aquí Eh Me falta alguna más Alguna más Alguna más Yo creo que no Pero bueno Podemos poner otro por aquí Y ya sí que tenemos Mucha Mucha iluminación ¿No? Parece ser Vale Vamos a seguir haciendo Comida Y cositas Y ahora vamos a ir a farmear Eh Rápidamente Eh Vamos a hacer Yo que sé Me da igual Pescado mismo Con Todo esto Ahora os enseñaré No he terminado de hacer El tema del huerto Ni nada de eso Eh Me queda todavía por hacer Un poquito Pero bueno Ya me queda Poca cosa Eh Lo que no tenemos Son combustible Vale Ya sí que tenemos Y de esto Que me hace falta Cebada oscura Cebada Ostras No hace falta Un montón de cebadas Aquí Lo que no tenemos Son Eh Eso Y Vamos a hacer más cebadas Vale Eh Cebada malteada Cebada de esta No tenemos nada Y aquí Me hace falta Más combustible Vale De esta Tenemos cero Cero Quince Vamos a hacer De esta Y Está guay Que te aparezca Aquí al lado Lo que vas teniendo Y lo que no Entonces Vale No hace falta Más manzana Vamos a hacer De trigos Y Lo demás Lo podemos guardar Ahora mismo Aquí ¿Verdad? Esto lo guardamos Todo por aquí El oro Como hay que tenerlo Hasta que crezca Bueno Pues Lo vamos a tener Aquí encima Hasta que crezca ¿Vale? Hasta que nazca Y ahora Cuando vayamos a terminar el día Lo decoramos Antes de De acabar el día Y lo ponemos por ahí A ver si Se puede colocar En cualquier sitio ya O si se puede colocar Fuera O dentro No lo sé Yo creo que es dentro ¿No? Por lo que hemos visto En las fotos de De mía Creo que es dentro Y bueno Os voy a enseñar un poquito Lo que he estado haciendo Y lo que he estado haciendo Ha sido Ir poniendo Los árboles De estos De frutas Que creo que lo hice En el directo Pero bueno Yo lo recuerdo Hice así un poquito Todo esto de árboles Estoy replanteando Lo que viene siendo El huerto otra vez Así que estoy esperando A que crezca todo Para tirarlo todo Y hacer un huerto En condiciones En plan Desde aquí Hacerlo por aquí Así más o menos Que sea totalmente cuadrado Quita este árbol de aquí Este también lo vamos a quitar De aquí Claramente Y farmear Solo lo que nos queda Es farmear un montón De oro Para ir agrandando Lo que viene siendo La parte de arriba Y terminar de agrandar La parte de abajo Pero vaya La parte de abajo Creo que queda poco Por agrandar No creo que me queden Muchas más Casillas por hacer Pero Pero sí Quiero terminar La de agrandar Y quiero ver Si tenéis diseño Y esos inchulos De tabernas Pues si me las enseñáis Pues ya sabéis Ahí en el discord Pues estaría muy guay Para ir tomando Un poco de ideas A ver lo que se puede hacer Y lo que no Pero vaya Yo lo que tengo Parece ser Que no hace falta Tener tantísimas mesas Para ganar Mucho dinero Parece ser ¿No? Por lo que he estado viendo Ahí en mía O tienes que llevar Mucho tiempo farmeado Esto solo con tiempo Pues lo vas farmeando Y listo ¿Vale? Ahora os enseñaré Donde se encuentra Lo del loro ese Pero vaya Si habéis visto Los anteriores episodios Que espero que no estéis Viendo la serie Ahora mismo Que hayáis empezado A ver la serie Si habéis empezado A ver este episodio Por la cara Es el primer vídeo Que ves Te recomiendo Que vayas a la lista De reproducción Y veas la serie Al completo Porque el juego Merece muchísimo La pena A lo largo De la serie El juego Ha estado cambiando Ha habido Alguna que otra Actualización Y la verdad Que está Muy chulo Y lo que espero Que pronto Vuelvan a meter Pues cositas De De eso De nuevas Como la sociabilización La magia Que tiene También el juego Que tiene una parte De magia Que tengo Muchísima curiosidad De saber A ver lo que Se va a poder Hacer con eso De la magia Y lo de sociabilizar Con la gente De tu taberna Eso va a estar Super super guay Incluso con La gente Que trabaja contigo Pues sería Super super guay Por eso Porque Encima Pues En plan Si te llevas mejor Porque trabajes Mucho mejor Que te hagan Que lo hagan Más barato ¿Sabes? Yo que sé ¿Sabes? Que todo Mejore un poquito Según la relación Que vayas teniendo Con la gente Incluso con los clientes Si tienes buena relación Pues que vengan Que te den más dinero Que te dejen propina Etcétera Etcétera Ya sabéis Así unas interacciones Más curiosas Y que el juego Se vaya un poquito Pues poniendo Un poquito más interesante Porque ahora Lo que me queda del juego Es farmear Farmear Y farmear Todo el rato ¿Vale? Me queda Eso que hacer Todo el rato Hasta que crezca No Hasta que tenga Un montón de oro Pueda hacer La taberna Lo más grande posible Decorarla Lo más bonita Que sepa uno Vaya Que yo De decoración Sé bastante poco Pero bueno Se intenta Ah mira Esto es lo que me apareció Y parece ser Que ya se queda aquí Parece ser Por lo menos Es la segunda vez Que me sale Seguida Así que vamos a farmear Monedas Vaya No me voy a gastar Nada de monedas Y ahora Lo que vamos a hacer Va a ser Comprar Lo que me quedaba Que era una jaula grande Y si puedo comprarle El palo grande Guay Pues se lo compro ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver Lo que aparece Esta noche Por lo que he visto Solo aparece El pájaro Solo llega Está por la noche Pero vaya La tienda la tiene ahí Desde por la mañana Entonces Ya sabéis Que va a estar El pájaro Por la noche Pero tenéis que venir Hasta aquí También estaría guay Que esto lo abran Que esto lo quieren abrir Y No se lee el cartel Pero esto Creo que será Tipo Algún pueblo O algo de eso Bueno Que os estoy diciendo Si habéis visto Los episodios anteriores Sabréis de todo esto Porque lo enseñé Todo lo que vino Con la actualización ¿Vale? Así que tampoco No me voy a enrollar Otra vez de nuevo A enseñaros cositas Que ya sabéis ¿Vale? Pero bueno Vamos por aquí Y vamos a ver Que había alguien Así enfadado Sí, este Un saludo ¿No te vas a calmar? Pues espérate Que te meto Con esto en la cabeza Y te vas a tomar Por saco Vale Vamos a entrar Y vamos a A hacer más Cervezas ¿Vale? Porque ya se ha acabado eso Venga Hacemos una Cuenta cerveza Más Un poquito De melón Un poquito De esto Y un poquito De esto Ok Vamos todo aquí Vamos todo allá Y vamos a hacer Un poquito De estofados Estofados Que me hace falta Un poquito De grano Que lo tenemos Por aquí Y de esto Que me hace falta Huevos No tenemos huevo Ostras Voy a comprar huevos Ya Voy por fuera Y los compramos ¿Vale? De esto Que tenemos Tres Dieciocho Seis Vamos a hacer Más de esta Vamos a hacer Más de esta Que no tenemos Apenas De esta Podemos hacer una De esa Solo tenemos una Así que vamos a hacer otra Y lo dejamos Haciéndose Vale Vamos a acariciar Al gato No le he dado a acariciar Se me ha olvidado Ahí hay otra persona Enfadada Vamos a darle un poquito Vale Ok ¿Qué vamos a hacer? Ah Comprar huevos Huevos Ah Y también Una cosa Que yo di idea Que ojalá La metan Porque Daría Mucho juego A lo juego Nunca mejor dicho Que sería En plan Poner Granjas Ya que tú Puedes hacer Todo Fabricando Con piedra Hierro Etcétera Etcétera Tú te puedes Agrandar La de esta A tu manera La taberna Un montón De historias ¿Por qué no ponen Que puedas tener Tu propia granja Y tener Tus propios animales Tú conseguir Tu leche Tu huevo Tu carne Tiene también En plan Tiene cerdo Tu poderlos Matar Para cocinar Pero eso Que puedas tener Cosillas así Curiosas Yo creo Que estaría Muy guay Le daría un puntito Más Al juego Ya que tenemos Tantísimo espacio Porque tenemos Una barbaridad De espacio El cual no podemos Aprovechar Nada más que Sembrando Y sembrando Tampoco No te vas a poner Aquí A sembrar 200.000 cosas Yo creo Que con un Vueltecito así Yo voy a hacer Esta mitad De cultivos guay De uvas De vaya De cultivos normales Y la mitad Para acá Vamos a poner Arbolitos En plan Como están estos Los árboles Creo que tienen Tres usos Una vez que te dan Tres veces Producto Desaparecen Y tienes que volverlos A plantar Pero vaya No hay problema Se vuelve a hacer Y listo Entonces Estaría muy guay Que pusieran Tipo cosas de esas Vale Vaya Sería Un puntazo Vale Vamos a Guardar Comida Por aquí Llevamos El inventario Lleno No Lo siguiente Tenemos poca comida Así que ahora Tenemos que ponernos La galleta esta No sé para qué sirve La mejor Cocina Para tu criatura Alada Puede ser Para el pájaro ¿Sabes? Para el pájaro Que vayamos a tener Porque tenemos El huevo Del loro Como habéis visto Entonces Puede ser Que sea para Nuestro pajarito Pues estaría guay La verdad Tener Para Nuestro pajarito Cosas de esas Vamos a hacer Cosillas de estas Esto que hace falta Huevo ¿No? Hasta que no venga Los huevos Pues no podemos Hacer nada Pero bueno Bueno Nada de eso Quiero decir Vamos a guardar Cosas Eso no Eso tampoco Se guarda Eso tampoco Madre mía Tenemos Esto un poco Desordenado Vale Vamos a guardarlo Todo Todo esto Por aquí Esto también Tiene que ir por aquí Y tenemos Dos cofres Los cuales Tengo que poner Tengo que llenar Otra vez el agua No tengo agua Vamos a recoger Por aquí De esta Tenemos Tres Dieciocho Vamos a hacer Una más De esta Y otra más De esta Que son De las que menos Tenemos De esta Nos queda una Nos quedaban dos Pero bueno Y ahora os enseño La parte de arriba La parte de arriba Lo que tenemos Es esto Vale Ahora mismo Eso es lo que formamos Ya está Pero He visto que se puede Cambiar el suelo Se puede decorar De una forma Muy guay Y la verdad Es que está Bastante curiosa Aquí tenía yo Algo para recoger Si Tenía una cerveza Cervezas aquí Ya Madurada De esta Así que la ponemos Por aquí Y te la dejamos ahí Todo esto Está bien ¿No? Por lo que veo Veía por agua Y Vamos a ver Si Si podemos Comprar ahora Lo del pájaro Vale Todo lo del pájaro Que es bastante caro Bastante Bastante caro Así que Mira Ya tenemos huevo Así que me lo voy a llevar Y lo guardamos también Y eso Que me molaría Que metieran cositas Las cuales pudiésemos Poner por aquí afuera No siempre Dentro de la taberna Y Y que nosotros Pudiésemos Conseguirlo Todos ¿Sabes? Poder Poder contratar A más gente Porque Habéis visto Que al chico Por ejemplo Le queda un poco grande Que haya tantísimas mesas Y él solo limpiando Entonces me gustaría Poder contratar A Otra persona más Despedir Otro camarero Por ejemplo Limpia las habitaciones Alquiladas Prepara Las habitaciones Para el siguiente cliente Es que No entiendo eso Porque ¿Se quedan los clientes Ahí dentro En las habitaciones? ¿O qué? Es que no No lo sé muy bien Hasta que no tenga habitaciones Que tengo que saber Cómo se hacen Porque no Me salté Tutorial Parece ser Por algún motivo De ser retrasado Pues me lo tuve que saltar Y no tengo ni Ni fucking idea De cómo se hacen habitaciones Pero bueno Yo creo que poner Cuatro paredes Y una puerta No creo que sea Muy complicado Es verdad Que nos van a pedir cosillas En plan Oye Ponme esto Ponme lo otro Ponme una cama Un no sé qué ¿Sabes? Pero bueno Vamos a guardar Todo esto Venga Vamos a ponernos aquí Un momentito A cocinar Y hacer cosas Huevos No lo puedo guardar aquí ¿No? Vale Pues Los huevos No lo puedo guardar Por aquí Ahora mismo Tenemos un problema Houston Tenemos un problema Porque Quedré poner un cofre Y el cofre No me va a dejar ponerlo Si está esto abierto Seguro 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 Pero bueno La taberna Tiene que estar cerrada Para poner un cofre Es que es lamentable eso Eso no Es lo que más me jode De lo que viene siendo El juego ¿Vale? Que cosas tan Simples Como Poner un cofre Que tenga que estar Una taberna cerrada Para poner Un cofre Que no te estoy pidiendo Nada Solo poner el cofre Es un poco Me Pero bueno ¿Qué puedo tirar? Tío No puedo tirar nada ¿No? En plan Esto por ejemplo Lo puedo sacar Y meter los huevos ahí Que sí que me van a servir Para cocinar Ahí está Vale Bueno Vamos a seguir Cocinando Ahora sí que podemos Hacer tarta de estas Hace falta Fruta nada más Bueno Un poquito de muchas frutas De esta Podemos meterle Verdura y carne Así que Guay Cogemos de esto De este tenemos Cinco Dos De este no tenemos Ninguna Ponemos De este tenemos Cero Ponemos una Y estos se están haciendo ¿De este podemos Hacer algo? No Porque no estoy haciendo De lo otro Porque quiero cervezas Ya que estamos Tieso no Lo siguiente Vamos a hacer una de esta Y una de esta Vale Y por aquí Pues Estamos bastante bien Yo haría una de trigo Por aquí Y otra de trigo Vale Eso es que tenemos Un montón Bueno Ahora ya no queda Tanta comida Así que podría poner Algún queso Vamos a hacer Una de esta Mira aquí Pone De la que tenemos más Así que vamos a hacer De esta Y de esta Vale Vamos a hacer quesos Ahora que hay Poca comida Pues nuestro momento De Yo mezclo el queso Con todo La verdad Algo así Y hacer quesos A tope Vale Ya tenemos eso Puesto Podremos Guardar Todo esto Dime que si Por favor Por favor Que no hay cosa Que me dé más coraje Que tener Todo esto Así Tío Ahora no puedo Guardar La malteada Oscura Tío Es increíble Y esta Tampoco Tengo que hacer Esto Un poquito Más grande Tengo que hacer Lo que viene siendo La cocina Un poquito Más grande Echarlo todo Un poco Para ir allá Y poner Los cofres Bien ordenados Porque Me está estresando Son las 6 De la tarde Todavía es temprano Así que podemos Guardar comida Por aquí Te voy a poner Más cervezas Aunque Ya está lleno De cervezas ¿Verdad? Pues esta La ponemos A envejecer Aquí Y así Le podemos Sacar un poco Más Más de dinero ¿Sabéis? Esta la dejamos Ahí Envejeciendo La zona esa Creo que se puede Hacer un poquito Más grande La verdad Pero no No lo sé No sé seguro Vale El inventario ¿Qué tenemos? Tenemos que llenar Los cubos de agua Tenemos que hacer Cosillas Vale El Ok La taberna No está muy llena Tampoco Vamos a poner Ahora esto Vale Encende Eh, eh, eh Que hace calor Pero porque hace calor Si son las Las 7 de la tarde ¿No? Ahora Vale Está bien Vamos a limpiar La mesa Eh, comida caliente Todos contentos Hay bastante luz ¿No? Yo lo veo bastante guay Yo creo que está bastante bien Y vamos a ir a por A por eso ¿Vale? Vamos a ir a por el Lorillo A por el pájaro Y a ver dónde Y a ver dónde lo ponemos ¿Vale? Porque me gustaría Ponerlo No sé si Si lo pones En la taberna Repercute en algo ¿Sabéis lo que os digo? Si Si va a subir La comodidad de la gente Si no le va a gustar No lo sé Vamos a ir probando Lo iré Lo iré poniendo En cualquier zona Y lo vamos probando Eh, quiero hacer cosas Raras aquí Eh, vamos a meterle Esto que es Yo qué sé Yo hago una mezcla Más rara Vamos a hacer de este Vamos a meterle el queso Que si no No funciona Y Ya está ¿No? Eh, de este ¿Cuál me falta? Este Pues venga Le metemos una más Ahí a tope Y Creo que Estamos bien ¿No? Vamos a meter Todo a la comodidad Que hemos cogido Aquí Ahí estamos De comida Creo que vamos Bastante bien Voy a dejar de hacer Tarta de esta Vamos a hacer Yo qué sé Ah, bueno Una cosa que hay Es esto Vale La tendencia La verdad es que yo No la sigo No sé si esto Repercute En el que No podamos No tengamos tanto dinero O que No venga tanta gente Según la época No lo sé ¿Vale? Como no lo sé Si alguien me lo puede decir Que me lo digo Por ahí Por los comentarios Pero vamos a ir A ver al pájaro este Y vamos a ver Lo que tiene Para nosotros Bueno Ya sabemos Lo que tiene Os voy a enseñar Lo que es La tienda Vamos a Comprarle las cosas Al loro Vamos a echarla A la gente Y vamos a montarlo ¿Vale? Vamos a organizar Un poco Antes de De cualquier otra cosa Y ya lo dejamos Organizado Y a ver si Nace El loro Por lo que me dijo Mía Creo que Tengo que tener El huevo En el inventario Solamente ¿Vale? Y en un par de días Vuelve a crecer No sé si el pájaro este Se queda siempre aquí Parece ser que sí No lo sé No hago descuento Amigo Lo tomas O lo dejas ¿Vale? Yo compré La jaula pequeña Yo quiero la grande Y esto ¿Vale? Y ya está Porque más cositas Más Esto es lo único Que puedo comprar Más galletas Y tener Más Más cosas Ya está No pasa nada Vale Lo compramos Lo tenemos ya ¿No? Sí Eso es Al instante Así que guay Lo malo Es que Uff No sé si la gente Se queda contratada ¿O qué? Parece ser que sí ¿No? Porque Me he gastado Todo el dinero Sin pensar en Que la gente Que tenemos contratada Si no le pagamos Se va ¿Lo sabéis? Bueno Vamos a dejar Un rato Más abierto Vamos a intentar Hacer más cosas Para que Para ganar Un poco más De dinero Faltan velas O algo Ah no El chico de la limpieza Se ha ido Claro No le hemos podido Pagar Y se ha ido No tenemos Un chico de la limpieza Lo limpiamos nosotros Y ya está No pasa nada Vamos a intentar Ahorrar un poco Solo con el camarero Bueno No pasa nada No No Nos podremos valer Lo limpio yo No se me van a caer Los anillos Me están encargando De una De la taberna Yo No sé cuántos episodios Yo solo Así que no No hay problemas Por ello Lo Lo hacemos Y listo ¿Vale? Lo que no sé Si Si tendré que ir A contratarlo otra vez O mañana por la mañana Volverá No tengo ni idea ¿Vale? ¿Tú qué quieres? Pinchote esto La cerveza Lo que debería hacer yo Para que esto Fuese un poco más rápido Es sacarla Meterla yo aquí dentro Y él solo tener Que darla ¿Sabes? Eso sería lo más rápido Y lo más eficiente Pero Bueno Que trabaje También Tiene que trabajar ¿Sabes? Vale Este quiere comida Yo entrego la comida Y él que entrega la bebida Y ya está Y yo voy a limpiar Mesas también Y así pues En el último gameplay Pues estamos jugando Un poquito Lo que viene siendo Al jueguito También ¿Sabes? Ah bueno No he enseñado las cosas Que tenemos por ejemplo Por aquí Bueno Esto ya Lo viste Que ya lo hice todo Y esto es lo que quiero Que salgan próximamente Y ya volver otra vez Con la serie Que es la pestañita De social Y la pestañita De magia Que sería lo suyo Que volviese ¿Vale? Y esto pues bueno Pues tener puntitos Para seguir completando Esto que no sé Hasta que nivel Se puede Ser mejor Camarero Velocidad De atención En la barra Tiempo de sprint No lo sé Si esto mejora también A los A los que nosotros Tenemos O solamente Es a nosotros ¿Vale? Entonces No tengo Ni fucking idea Ni nada Y esto es pues Todo lo que Podemos hacer Y las recetas Etcétera Etcétera ¿Vale? Así que guay Vamos a limpiar Esto Podrían limpiar La mesa Ya te la estoy Limpiando Así que tampoco Te me vayas A quejar Mucho más Te limpio La mesa A ti también Y por más comida Que tendremos Comida por aquí Tenemos Una pila de cosas Así que vamos A seguir dejando Más cositas Por aquí Esto Vamos a seguir Haciendo Más estofado Tenemos un montón De cosas Me llevaré Esto Y esto Y lo dejamos Haciendo Una de esta Y una cerveza Que después No tenemos cerveza Y la liamos Vale Voy 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 Que seguramente Que quieren que limpie La mesa Aquí está Aquí estamos Y aquí está Vale Pues Tenemos todo esto Hecho Esto lo que quieres Son cervezas Así que Dasela tú Ponemos todo esto Aquí a hacer Bueno A vender ¿Y qué hora es? Uff La última Venga va Iro 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 que necesito Hacer cositas Vale Vamos a seguir Haciendo esto Mientras que se va Despejando La sala Vale Lo dejamos Esto Haciéndose Y esto Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto solo tenemos Una Seguimos haciendo Y ahora Tendremos dos Pues ahora tres Vale Voy a echar Al camarero Vamos a apagar Lo que viene siendo Las luces Esto Mandar para casa Y vamos a poner Lo del Pájaro ¿Vale? Eh No sé dónde ponerlo Yo creo que lo vamos a poner Ahora mismo Aquí en medio Para verlo bien Pero La verdad es que no sé Cómo funciona ¿Eh? No tengo ni idea Y la jaula La podremos poner Aquí está guay Y eso A ver Se puede pasar Se puede pasar O sea No está tan mal ¿Eh? La banderita Esta la podemos poner Aquí Aquí podemos poner Aunque sea El cuadrito Este así Y oye Pues no Ni tan mal ¿Eh? ¿Qué pasa? Ah que he cogido la mesa Digo porque no puedo quitar No puedo quitar El modo construcción Vale Eh Son la 1 y 10 Eh ¿Qué nos falta por poner? Tenemos otro palo Otro de estos Eh Podemos tener más pájaros ¿Eh? No No solo podemos tener uno Podemos tener varios Si queremos Esto lo voy a poner En mi cuarto Porque ya que Ya que lo tenemos Pues lo voy a poner Aunque sea Aquí mismo Aquí no se puede tener Ahí tampoco Solo aquí Si lo pongo ahí ¿Se puede pasar? No se puede pasar Vale Pues Mal asunto Entonces ¿No? Ahí sí Que se puede poner Y aquí también ¿Verdad? Sí Se puede tener por ahí Vale Eh Lo que sí es que voy a poner Los cofres Que es otra cosa Que me urge Eh Nos vamos a desmayar Ya mismo Así que deberíamos de Eh Ir aclarándonos Eh Vamos a poner Este cofre Me lo voy a poner yo ahí Ahí estamos Para poder ir guardando cosas ¿Vale? Así que vamos a empezar A guardar cosas Como locos Esto Todo esto Por aquí Algo más Que haya que guardar Que no quepa en el otro sitio No sé Esto por ejemplo Y ya sé que queda un poco Todo Más ordenado ¿Vale? Vamos a dormir Eh Ya es tarde Y si no empezamos el día Un poco mal Y ahora ya solo es Si nace el huevo Veremos a ver Eh Sobre escribir la partida Sí Tenemos Eh A ver A los dos trabajando No Todavía no Vale Aquí faltan velas Aquí faltan más velitas Por aquí Pum 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 El otro muchacho viene Perfecto Pues ven Abierto ya Le damos a Quitar esto Y la verdad Que Que está muy guay Que me gusta mucho Eso Lo ordenaré Yo tranquilamente Fuera de cámara Me pondré aquí A Hacer cosillas Y Y yo espero Dejarlo guay ¿Vale? Espero Dejarlo bastante guay Eh A ver un momento Yo que tenía aquí Estos que son Portabelas Pero no es de pared ¿No? Es de Es de mesa ¿No? Sí Es de mesa Podría poner Es que se supone Que si En el portabelas Dura más Dura un poquito más La vela Así que Vamos a poner portabelas Y le ponemos la vela Ya que tenemos Los portabelas ahí En el inventario Pues listo ¿No? Eh Sí Esto está bastante bien Quitamos esto Y Venga Vamos a seguir Haciendo un poco Más de comida Y Y ya tenemos Otro cofre más Aquí Para poder tener Más organización Porque Madre mía Lo que Teníamos Eh Este por aquí Los otros quesos No sé muy bien Para qué sirven Si me podéis decir Eh Que hace falta El queso Eh Si me podéis decir Para qué sirven Los otros tipos De quesos Porque a mí No me dejan Cubo de agua Cubo de agua Ah Me falta agua Vamos a hacer Un poco de mermelada Eh Hacemos pollo Que había con Con esto Por ejemplo Con el puerro Vale Eh Tengo que ir a por agua Porque si no No voy a poder hacer Nada de eso Así que Prefiero ir ya Por el agua Y ya lo único Que me queda Es que me Que me nazca Lo que viene siendo El huevito La verdad Porque ya No me queda mucho más Y que me termine De crecer Las plantaciones Para terminarla De organizar Si crecen Y la podemos quitar Pues Lo hacemos ahora Vaya No No tengo problemas Vaya Vale Eh Tenemos comida aquí Para dejar Sí Tenemos esto 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 Es que llegué Un momento El otro día Que estaba jugando Llené todo Lo llené por aquí Me sobraba la comida De tantos quesos que hice Tenía la comida llena Y aquí ¿Qué me falta? Ostras Ostras Ya empiezo a liarla F No Vale Le metemos combustible A esto Y Que De este No tenemos Otro Que no tiene combustible Y De cual No tenemos Uno Cero Vamos a hacer De este Y ahora aquí Lo que vamos a hacer Es un poco De dipam Aquí vamos a hacer Una de De sidra De fresa Que está buena Y aquí podemos hacer De lo que nosotros Queramos ¿No? Pues licor De frutas Vamos a hacer Un licorcito De frutas Aquí Bien rica Ahí de frambuesa Por ejemplo Y este ¿Qué tenemos? De poco De De esta ¿No? Pues bueno Y de esta También tenemos Poca Pues hacer Vale De manzanas Y de trigo Igual Es que El queso y la comida Se hacen bastante rápido Entonces Bastante bien Vamos a meterle De esto De esto Y de esto No sé Por hacer algo ¿Sabes? Vamos a hacer Más pescado Tengo la garganta Un poco Junqueta Vale Hacemos Quesos Eso Preguntaros ¿Para qué sirve Este tipo de queso? Porque No puedo hacer Nada con él No me deja Ni venderlos Ni Yo que sé Nada No me deja hacer nada Entonces Es como ¿Para qué estoy gastando? Hacer cosas De esas De materiales Ahí Si después No me dejan Hacer nada ¿Sabes? Entonces Es un poco Un poco me Me parece Un poco me Vale Todo esto Podéis por aquí Guardado Vale Eh El huevo Artículo consumible Huevo Del oro Del oro No sé si Está un poco Más roto O Son cosas mías Me he fumado Un porrido A ver Eh ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer Un té mismo Creo que té Teníamos Pero bueno Se queda ahí Haciéndose Tengo que ir Por las cervezas De abajo Porque ya hay Poca cerveza Aquí Así que Voy A sacarlas Aquí La que me queda Vale Eso Lo ponemos Por ahí La que yo he cogido La dejamos Por aquí Y Esta Pues que esta Ya no queda Por ejemplo Así que Ve ahí abajo Que creo que Teníamos una Haciéndose Así que Recoger Si tenéis Cerveza De sobra Ponedla A madurar Y así Después se puede vender A mejor calidad Vale Y esto es lo que os digo Que debería hacerlo yo A lo mejor Que sería Ir quitando los barriles Y metiendo las cervezas Aquí directamente Para que no tardara tanto En Atender ¿Sabes? Porque aquí hay mucha gente Que solo quiere comida Pero claro Tiene que esperar A que le ponga la cerveza Al otro Antes de ser atendido Él Normal No Pero yo que sé Es un poco Tondería también Vale Venga Seguimos Haciendo más comidas El pollo este Era Estaba en tendencia Parece ser Así que Ahora lo podemos mirar De todas formas Si lo digo aquí Ah no Tendencia Donde Solo se mira En el otro sitio No me deja Aquí por ejemplo No He allí Nada más En la comida Vale Eh Guay No sabía Así que Como la cosa Va de carne Pues hacemos Más carne Y listo Vale Vamos a hacer Más quesos Que la verdad Te puedes hinchar A hacer queso Y ya solo Como los quesos Pues Te hinchas Vale Ahí tenemos Un montón De esto Hacemos De De mosto Uy Mosto de este Que tenemos poco De fresa mismo A ver Este está todavía Trabajando Este Pues Ocho Y que nos falta No es suficiente Combustible Tú Arme de ese Vale Pues Voy abajo Y vamos a Vamos a farmear Lo que tenemos que farmear Fuera ¿No? Como es el carbón La madera Los cubos de agua También ¿Cuánto llevamos? Casi una hora Vale A ver si nace El pajarito Por favor Hay que nacer ya Vamos a coger Lo que viene siendo El carbóncete Que es importante Y eso Yo creo que Ahora mismo Sería un buen final Un buen final De serie La verdad es que Ha tenido Un apoyo espectacular La serie Me ha encantado Vaya Y me sigue encantando Entonces Una vez que Que eso Que metan contenido Así Nuevo Guay Pues Volveremos Haremos La retomaremos Y veremos Todo lo nuevo ¿Vale? Aquí Todo el tiempo Que la serie Se esté actualizando El juego Se esté actualizando Nosotros iremos actualizando Lo que viene siendo La serie ¿Vale? También Si no sale nada nuevo Y pasa un tiempo Etcétera Etcétera No os preocupéis Que yo os traeré Como habré dejado Yo lo que viene siendo Mi taberna Ya mejorada Y todo eso Porque ya lo que queda Es farmear Farmear Y seguir farmeando Tener la taberna abierta Pasar muchas horas Para conseguir monedas de oro Incluso despedir a esta gente Y trabajar yo solo ¿Sabes? Entonces se va a conseguir Un poco más rápido Es verdad que es un poco más tedioso Pero yo lo que quería Era conseguir un poco de tiempo Para poder conseguir Lo que viene siendo Materiales Porque Si te pones tú A trabajar dentro De lo que viene siendo La taberna Vas a ganar más Pero No puedes estar pendiente A la comida A farmear el carbón Para hacer la comida Después Tener que sembrar Etcétera Etcétera Entonces está muy bien Tener a la gente ahí Que te ayude Y Y que lo hagan por ti ¿Sabes? Lo de atender a la gente Entonces Por eso tengo a esta gente Y no me pongo yo Si me pusiese yo Ganaría mucho más dinero Cien por cien Vaya Pero cien por cien Pero lo suyo es Eso Tener la taberna abierta Seguir poniendo comidas Y ir farmeando Dejar que vayan pasando los días Nosotros solo estar preocupados De Mantener toda la comida Y la bebida Llena Para que No le falte nunca De nada a nadie Y Y listo ¿Sabes? Y Y puedes seguir ahí Haciendo un montón Vale De esto podemos hacer otro Pues venga Vamos a hacer este Que hay que envejecerlo Vale Este Esto es que necesitamos Las uvas Que debería de plantarlas Pero estoy esperando A que el huerto Pues Se ponga Se ponga Se ponga bien Para Para ponerlo bonito ¿Sabes? Para que no Para que no No está como Lo teníamos antes Que eras un poco Caos ¿Sabes? No sabías Lo que Lo que había Y lo que no había Si no Pues ahora ya Sí que sabrán Lo que Lo que hay Vamos a meterle Más pollo De este No he mirado La tendencia Pero bueno Ahora Espera la miraré Vamos a meter Un poco más De este Bueno Aquí te dice Lo que vas teniendo ¿No? Por ejemplo De este Ya no tenemos Pues meteré Un poquito De sopa Ahí Calentita Para la gente Para mi gente Que estén Satisfechos ¿Sabes? Wow Debería de ya Sortar Lo que viene siendo Toda la comida ¿No? Vale Esto lo vamos Sortando por ahí Sí No Esto también Voy a soltar Ya toda la comida ¿Vale? Que seguro Que os estáis poniendo Nerviosos Igual que yo Pero vaya Guau Tenemos hasta cervezas Venga Pues seguimos Haciendo más cervezas Pim pam pum Vamos a hacer Un vinito también De melón De esto Y de esto Por ejemplo Y pum Ahí Vamos haciéndose El gato Está contento Es importante Que el gato Esté contento Mira que pechada De comida Que tenemos A ver La extendencia Que hay El pollo El té Y pastel salado ¿Vale? Con calabacín El puerro Y arándanos Y después La cerveza Está la negra La ámbar Y la pilsner ¿Vale? Pues esas son Las que hay ahora mismo La verdad es que no traigo Ninguna de esas Pero Oye Hay cerveza ¿No? Pues ya Ahí está Guay Pues lo tenemos Todo lleno La verdad Estamos a punto De subir al nivel 14 Tranquila muchachos Ya te lo limpio Voy a Llenar el agua Hay un logro De limpiarme Esas cosillas Que me gustaría Completar los logros También Vale Ya no hay más aguas Vamos a Quitar Más piedra Por aquí Y la verdad es que Me está gustando mucho A ver si nace el pollo Espero que no Haya que hacer otro episodio Para que nazca el pollo La verdad Yo Yo lo Estoy esperando A que nazca el loro Ya ¿Vale? Una vez que nazca el loro Pues ya lo dejamos Pues ya lo habremos terminado Pero Se está atrasando el tío ¿Eh? Viene con Con retraso Eh Puedo enseñaros Más o menos Cómo vamos de materiales Para hacer Para hacer de esto Pero vaya Yo creo que de materiales De esto Vamos Muy bien Vamos muy 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 bien Eh Con esto Se puede hacer bastantes materiales Vamos a recoger Más tablones De esto Y vamos a hacer más Yo que sé Ahí tenemos Tenemos un montón Para hacer Así que no No me preocupo Por eso Eh Puedo hacer más clavito Por aquí Podemos hacer más Lingotes de hierro Eh Lo que nada hace falta Es más combustible Así que Ya está Está muy guay La actualización que metieron De poder hacer varias En una misma máquina Que está muy guay Porque lo dejas en cola Y se va haciendo solo Y la verdad es que Eh Ese punto Está muy bien Eh Vamos a organizar esto Voy a dejar esto Aquí Esta galleta Supongo que serán Para el loro también ¿No? Estas las compré En el evento de Halloween Si no visteis el episodio de Halloween Os recomiendo que fuera Eh Que vayáis a verlo Porque está muy guay Y le metieron una Ambientación muy guay Al juego Y merece la pena Verlo la verdad Yo creo que merece la pena Eh Ya está Estamos esperando Vamos a ir Bueno voy a ir abajo Un momentillo A ver si estuviese hoy También el loro El pájaro Lo que pasa es que Ya no tengo nada más Que comprar Lo he comprado todo Excepto El palo ese De hueso De no sé dónde Todo lo demás Se lo he comprado ya Entonces No No tenemos mucho más Que comprar Le voy a coger Carbon Jack Ahí por aquí Ya que hemos venido por aquí Y listo Vale Ah mira Ya no está Ya no está Vale Ha estado dos días seguidos Dos o tres No lo sé Ha estado dos o tres días seguidos Volverá a aparecer seguramente No creo que Que ya no vuelva a aparecer nunca más Pero vaya Eso es lo que Por lo menos me ha parecido a mí Dos o tres días nada más Y después se va Seguramente que vuelva Pero Curioso Curioso La verdad Vale Muy guay Y ahora ya lo que nos queda Es eso Farmear más artículos Seguir agrandando Lo que viene siendo La taberna Y poco más Y decorando Un poquito Vamos a coger Un poquito más de hierro Sería guay Que te pusiese el tiempo Que le puede quedar A explosionar Al huevo La verdad Estoy esperando Sin bulla ninguna Pero venga Eclosiona ya Por favor Pensaba que no me iba a dar Tiempo a hacer tantas cosas Antes de que Eclosionara La verdad Y mira Lo tenemos todo Súper súper bien Voy a ayudarle a limpiar la mesa Pero yo ahora mismo Voy con la tendencia Vamos a meterle Pasta al salado Ahí a tope El puerro Era una de las cosas Que está en tendencia Y el calabacín Así que con esas cosas Hay que cocinar Porque es lo que Ahora mismo Llama la gente Una de esta Que no tenemos Y de esta tampoco Este podemos hacer Uno de estos Pues Le damos caña A tú Le damos caña A ver Este por aquí Y Y este Está guay Que te aparezcan Los numeritos Aquí al lado Así sabes más o menos Lo que puedes tener Y lo que no Y de este Pues Hacemos Hacemos más quesos Soy muy pesado Con el queso Pero la verdad Que es barato Bueno barato ¿Qué he hecho? Ah bueno He puesto a hacer queso He puesto a hacer queso Que es el que nos sirve Para hacer más queso Vale Ostras Le he dado a última No No Le he liado Bien No Le he dado A lo que no debería De darle Pero bueno Una vez que se vayan Puedo abrir otra vez Y listo Vale Si se ha ido Todo el mundo A ver Es que Como le de otra vez Se buguea Vale Entonces Voy a esperar Que se vaya Todo el mundo Y en vez Pedir a la gente De echarla Le doy a abrir Y ya está Cerrado Y le damos a abrir Y ya está Vale Es sencillo Es fácil Vale Tenemos las velas Por ahí puestas He estado En condiciones Y ya está Ahora que sigue entrando gente Y cerrado Vale Hemos dejado Todo esto Por aquí Hecho Voy a ir A por más agua Necesitamos agua Por aquí Igual Vamos a dormir Pronto La verdad No creo que tarde Mucho más En ir a dormir Para ver si Nace el huevito Lo único que quiero Es que Conseguiré un poco Más De billetes Es que Anda Quédate Para tu casa Vale A ver Que hora es Porque tengo que Encender el fuego Vamos a recoger Lo metemos aquí Todo Y Seguimos Haciendo de estas Maderas De estas De esto también Esto Esto se funde El combustible Como Como agua Uff Como funde El combustible Eso Chaval Voy a encender Es una barbaridad Vale Está bien La temperatura Pues me voy Vale Podemos Hacer esto Que lo Lo dejé Así en medio Hacer Y vaya Ya estáis Viendo Más o menos La idea Que tengo De huerto Y lo iré Planteando Pero bien Vale Iré plantando En condiciones No No un desorden Total Vale Será Más o menos En condiciones Vale Espero hacer un huerto En condiciones No sé si hace falta Poner más espantapájaro O no 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 tengo ni idea Pero bueno Yo creo que Con el que tenemos Está bastante bien Hay que esperar Que se quite el árbol También Porque aquí al lado No podemos plantar Pero bueno Quiero hacer un huerto Bastante grande Eso también es verdad Que es bastante grande Es que la mecánica Del juego Es un poco lenta También te digo Para hacer huertos Pero bueno Lo bueno es que no tienes energía No depende de nada Ah mira Hemos subido Afro máximo Más 2 Casillas de suelo Más 15 Casillas de comedor Más 5 Casillas de elaboración Más 5 Ok Pues guay Las casillas de elaboración Supongo que son estas Lo que pasa es que Yo no he necesitado Tantas maquinaria Yo creo que eso Se hacía más que nada Al principio del juego Porque no había cola Cola en la máquina Entonces tenía que hacer uno Y tener que ir Y volverla a poner ¿Sabes? Al principio de la serie Si vais al principio de la serie Y queréis ver Cómo era el juego Al principio Pues os animo Si no lo habéis visto Desde el principio Porque Hay mecánicas nuevas Y eso Que cambia muchísimo Porque por ejemplo Antes sí que Era más Más útil Tener más espacios Como este Lleno de De esto De piedra Para hacer más Tablones de madera Etcétera Etcétera Más hornos Pero ahora no Como tienen la cola Pues Lo dejas en la cola Y se te hace Y ya después Pues lo vuelves a hacer Y ya está Tarda un buen rato En hacerlo Y no tienes que tener Tantas maquinaria No tienes que gastar Tantos recursos Porque cuestan Bastantes recursos Por hacer Y si no Bastante dinero Y ya está Entonces eso Está muy guay Que lo metiesen Y yo creo que ya Lo de Los espacios De elaboración Por eso ya No sirven tanto Este Debería haberlo dejado Yo Lo que quiero quitar Es este De aquí arriba Y no mucho más Porque aquí ya No me deja Plantar más ¿Sabes? Aquí ya No me deja ¿No? Y si Pero y aquí También Y Arar No Arar no me deja Entonces Yo creo que Va a tener que ser A partir De aquí Para abajo De aquí Para abajo Así Bueno También se puede hacer Arrededor de la piedra Y esas cosillas Pero vaya Tampoco no quiero Tener una piedra Ahí en medio O hacer otro Hacer otro tipo De huerto Por aquí También se puede hacer Vale Vale Pues esto Si que se puede Todo esto Si que se puede Arar No se Muy bien Detrás De De esto Pero vale Aquí pegado Al árbol Tampoco se puede Este árbol No se Si es Frutal O es De los que Solo dan Madera Y yo estoy Aquí diciendo Pero los árboles Los puedes Talar Y te dan La madera Vale Aunque sean Frutales Vale Si no lo recoges Tres veces Lo que puedes hacer Es tirarlo Y que te de No te dan Nada Era frutal Vale Gilipollas Ya está Gilipollas Vaya Fade Bueno Ya está Me estaba Monestando mucho Vale También te digo Perfecto Y ahora Ya sí que sí Vamos a Terminar Esto Por aquí Venga Vamos a dormir Voy a dejar Ya de hacer esto Ya lo digo Ya lo haré Haré el tour Si lo queréis Y si no Pues también Porque es mi canal Y hago lo que me da la gana También lo que a vosotros os guste Si puede ser Si os gusta a vosotros Y me gusta a mí Pues mira Dos por uno ¿Sabéis? Pero vaya La mayoría de veces Hago lo que me gusta Pues por eso Porque es mi canal ¿Sabéis? Vale Vamos a seguir haciendo pollos de estos Yo creo que lo suyo es hacer lo que hay en tendencia Y se acabó Y si no Hacer lo que te sale De los cojones Y también Vale Por aquí Por aquí esto Vamos a recoger los quesos Que ya teníamos poco Ahora tenemos un poco más de queso Y Hacemos más cervezas Cerveza de esta Aquí tenemos un montón de No, de estas no Vamos a hacer Al de negro Cerveza negra Vamos a hacer cerveza negra Y esta no tenemos Y esta no tenemos Voy a echar a la gente Pues si no Se me quedan aquí Gorroneando Nada va Que ya no estás trabajando Y para tu casa Vale ¿Cómo me han dejado de comida y eso? Estoy un poco tontito Vale Abrir Buah Tenemos muchísima comida Ah, es que hay que Envejecer, la verdad Vale Pues todo esto Si que se puede quedar por aquí Este me lo llevo Pongo esta Y ya está renovada Ok Pues vamos a agrandar un poco Lo que viene siendo La taberna Y lo veis un poco ¿Vale? Si alguno no sabe cómo se construye Le das a la Q Modo construcción Y ya pues Te vas viniendo aquí Y la vas agrandando Por donde quieras ¿Vale? La puedes agrandar Si le doy aquí Vale Podemos agrandarla así Que sí ¿No? La podemos agrandar así También los cofres Los podemos poner por aquí No lo sé Yo los moveré A lo mejor muevo esta máquina aquí O estas más pegadas aquí Y separo estas Eh... Vale Y alguna más Cuatro más Podemos hacer Cuatro más no Tenemos que quedarnos con algo de oro Vamos a hacer la habitación un poquillo más grande Ya está Hoy lo que hemos hecho es agrandar un poco ¿Vale? Después de vosotros agrandar Para que sea cocina Esto nunca lo he explicado Y debería haberlo explicado Tenéis El modo construcción Que si le dais a la goma Podéis borrar lo que habéis hecho ¿Ok? O el lápiz Para poder seguir construyendo Perfecto Tenemos 110 ¿Vale? Podemos hacer 110 huecos más ¿Ok? Por el nivel que tenemos Una vez que lleguemos al nivel 19 Como hemos visto en la imagen de mía Yo creo que nos limitarán ya Y dirán hasta aquí ¿Vale? Y después hay que hacerlo por zonas Esta es la zona de cocina Y esta es la zona de taberna Por eso Hubo un momento Que yo dije que Una de las mesas No la limpiaba el camarero Y era por eso Porque No estaba en la zona de taberna Entonces Ese era mi fallo Esta mesa me está dando un toque increíble Así que Ahora la voy No voy a poner por allá Entonces Lo que tienes que hacer Es seleccionarlo Y ponerlo así ¿Vale? Entonces Ya se sabe Que eso es de la cocina O No O nada ¿Vale? Tú lo pones como tú quieras ¿Ok? Y después Puedes poner puertas Etcétera Etcétera Pero yo que sé Son puertas que Solo puedes poner Mirando para allá ¿Vale? No No puedes poner una puerta Aquí en este lado Y yo que sé Aunque estaría guay Poder poner una puerta ahí Pero bueno Da igual Después Decoración Tenéis un montón de tipos de decoración Un montón de suelos Y de paredes Y de cosas Después si queréis A la planta de arriba O a la planta de abajo Que creo que también se puede agrandar También se puede agrandar Wow La planta de abajo Creo que es la más inútil Y aquí arriba Es donde haremos Las habitaciones Como lo tenía Mía ¿Vale? Que lo tenía en la planta de arriba Y lo haremos aquí Las habitaciones Veremos a ver Cuánto se puede agrandar La próxima vez Ya sí que agrandaremos Por allí Porque yo creo que la taberna En sí Yo creo que está bastante bien Le faltan unas cuantas alfombras Compraré la alfombra Y eso Y lo pondré bastante bien Pero por lo demás Está bastante guay Así que Vamos a entrar rápidamente Nos hemos quedado sin dinero Pero Voy a poner esto Así por favor Gracias Va a dar un toque Increíble Y esto se puede venir Un poco más para acá Incluso Sí Se puede venir aquí Vale Y esto Lo del pájaro Bueno Está bien ahí ¿Vale? No hay problema O cambiar Esto Por esto No lo sé Ahí está bien Me estoy rayando Vamos a dormir Vamos a dormir Que si no El pájaro este No va a nacer nunca Vale Tenemos la comida Ahí por ahí Hecha Ah Esto lo debería de mover Bueno Voy a recogerle Lo muevo Vamos a ver Vale Esto Ahí Aquí se puede pasar Se puede pasar Bien 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 Vale Y ahora Estas Están bien ahí Pero lo que me quiero Traer para acá Es esto Y estas mesas Poner una aquí Y la otra aquí Por ejemplo ¿Vale? Y ya tener un poco más De espacio No sé Un poco así ¿Vale? Ah Me voy a desmayar Me he puesto nervioso Corre Uff Debes aprovechar El día al máximo Vale ¿Ha nacido huevito? Ah mira Se va rompiendo Tenemos huevo incoming Yo creo que Se va rompiendo Que guay El efecto ese Vale Pues Chachi Me estoy gastando El calabacín En eso Bueno Ya compraré Más calabacín Porque sembrarlo No sé si puedo Sembrar calabacín La verdad Yo supongo que sí Pero vaya Vale Dejamos todo esto Haciéndose Hacemos más de esta Esto no podemos Hacer nada Y aquí pues Vamos a ir Haciendo un poquito De queso de este Vale ¡Wow! No había visto Poder hacer tantas Cervezas en mi vida Vamos a hacer De centeno misma De esto Y vamos a hacer De pálida Eh, espérate ¿Y esto? Ah, esto es para el pedido Tanque de fermentación Ah, qué guay Te dicen las que están En pedido Guay, guay Pero ahora mismo No Me da igual El pedido La verdad Eh ¿Cuál tenemos que hacer Que no tengamos Ninguna? Tenemos de todas De esta no Y esto le falta Combustible De esta no teníamos De esta tenemos Un montón Vamos a hacer De esta misma Porque Si de las demás Eh, espérate Esto está cerrado Abrimos Que la gente Está ahí Ya cobrando Sin Sin hacer nada ¿Sabes? Eh Vale Pues Lo que quiero Es que pase Rápidamente el día Porque Eso Necesitamos que pase Rápidamente el día La verdad Vamos a poner velas Que se han estropeado Todas Esto por aquí Alguna velita más Que haga falta Alguna más Alguna más Aquí Y esto por aquí Vale Pues tenemos Las velas por ahí Eh La comida y eso La hemos soltado ¿O no? No Me la llevo yo encima Soy retrasado El retrasado Total Vamos a poner Envejecer cosas Aquí En la bodega Esto lo podemos Recoger Eh Esto lo podemos Poner ahí Y vamos a ver A ver las cervezas Que puedo cambiar ¿Vale? Porque creo que Puedo ponerlas todas Entonces Bueno Un poquito de eso Y ya está Hacemos más pasteles No sé Para hacer algún pastel Eh Podemos hacer un poquito De carne Un poquito de carne Así Más o menos Y guardar cosas Guardar cositas Que Tengo un inventario Un poco lleno Vale Tenemos que ir afuera Y Coger más Más agua Hago un momento Que te vayas soltando Cosas por aquí Esto también se puede poner Por ahí Vale Aquí Tienen las cervezas Todas llenas Menos esta Que te la quito Y te pongo esta Esto lo ponemos Por aquí Y Terminamos De Limpiarte Este barril Te pongo Esta por aquí Y Esto por aquí Voy a darte Un leñazo Chaval Como no te comportes ¿Qué te pasa? ¿Te hago un problemilla? No, no Vale Lo suponía Eh Vale Vamos a recoger el agua Vamos a hacer Lo del carbón Hoy va a ser Un episodio Un poquito largo La verdad Va a ser un poquito largo Pero bueno Yo creo que va a merecer La pena Para ver El tema del loro Yo creo que va Va a merecer La penita Vale Vamos a comprar Más velas Voy a comprar De estos Vamos a comprar 4 o 5 Y de estos Otros 4 o 5 No sé cuántas mesas Me quedan Ostras Espérate Que me he puesto aquí A comprar Cosas Pero claro Yo dinero No tengo mucho Vamos a comprar Solamente a la vela Ahora mismo Eh Vale Tenemos para talar Vamos a hacer Esto por aquí Eso Decidme si al final Habéis jugado al juego Si habéis visto la serie Si os ha molado la serie Yo creo que la serie Ha estado bastante entretenida La verdad Lo malo ha sido El mini parón Que hemos tenido Pero yo creo Que ha sido bastante Que ha sido bastante Frecuente En hacer la serie No No había ningún parón Así muy extraño Solamente este último parón Que ha sido Entre problemas de salud Y después Problemilla ahí Con el trabajo Etcétera Etcétera Al final ha sido Casi un mes Que solo he estado Subiendo un par De vídeos Pero bueno Después la serie Si que se ha mantenido Bastante bien La verdad Este hueco ahí Tío No comprendo Un pedazo de hueco Ahí No pudimos hacer nada Pero bueno Una pena Una pena total Vamos a minar Estos Y esto también Vale Y Mira Aquí están los árboles Ya dando frutas Mira Van a desaparecer Guay Bastante guay Y ya lo único Que me van a quedar Por que desaparezcan Son estos Vale Que yo creo Que le van a quedar Un día más O algo de eso Y este árbol Si Si crece O cualquier cosa Pues lo podemos Eso Talar Y ya está No pasa nada Vale Si nos está molestando Mucho Lo talamos Y listo Se acabó el perro Se acabó la rabia ¿Sabéis? Se está haciendo de noche ¿Verdad? La verdad Que Ahí está Miramos por aquí Ahora se ve mucho mejor Es que he empezado a grabar De día Pero se me está haciendo de noche Algo Un momentillo Que llevamos aquí Cositas Para guardar Y somos nivel 14 El máximo Es nivel 19 Entonces tampoco No vamos tan mal Soltamos esto La lima Hará falta Seguramente Porque si la plantees Por algo Vale Pues Esto lo tenemos Por aquí Podemos seguir Haciendo más Pollitos Y vamos a hacer Seguir haciendo más Test El combustible ¿Cuál nos falta? Solo hay una Que tenemos Un montón No sé El por qué De esa tenemos Un montón Y de las demás Tenemos poco Vale Vamos a recoger Todo esto De esto De esto Que no pare la fiesta Hay alguna Que tengamos Mucho menos Esta Hacemos más Queso por aquí Y este Pues vamos a hacer Un poco De De cosillas ¿Sabes? Hay que meterle Queso Si no No funciona Vale Tenemos más Cervezas Podemos hacer Una de esta Podemos hacer Una de Esta ¿Hemos gastado Algún Mosto? Bueno Seguimos haciendo De esto Y esto Esto No tenemos Azúcar Vale Vamos a ir A comprar azúcar Ahora mismo Porque sin azúcar No No tenemos Diversión Vamos a comprar azúcar Vamos a ver Ah mira Tenemos las velas Azúcar ¿En serio? Hay que ponerle A tirde Vale La azúcar Es cara Es carilla No es barato Tampoco Vamos a gastarnos Uno de oro Ahí lo tenemos Tampoco No vamos a comprar 38 Compramos 40 Y se acabó ¿No? Eh Vale Pues tenemos Velas ya Suficientes Voy a limpiar Yo esta mesa Máquina Vale Eh Está todo bien Yo lo veo Todo correcto Tú limpias Esa Yo limpio Esta Voy a limpiar Esta también Podríamos ir a ver A ver si está El El pajarraco Ese Pero Tampoco no es Lo más interesante ¿Sabes? Vamos a seguir haciendo Pastel de este Y pollito El pollito Vamos a hacerlo Con chile Y tomatito A ver Que tenemos en el inventario Que hay que soltar Un montón De bazofia Soltamos Ahí no podemos Soltar nada De eso Y ahora aquí Tampoco Vale Pues la suelta allí Si no me dejáis Nosotros Lo suelta en este Por mi no hay problema Chaval Aquí ¿Qué hay que hacer? Más que eso Pues más que eso Chaval Ahí lo tenemos Alcalde Alcatete No sé si aquí Sirve para algo Pero bueno Nosotros lo agariciamos Y listo Creo que tenemos Comida De sobras Madre mía Que pecha de comida Y bebidas Tenemos bebidas También A ver Cómo van las cervezas Por aquí Mira esto Está apuntado A gastarse Te la quito Por aquí Te la limpio Pum Pum Y te la pongo Yo por aquí Lo suyo Es Coger No sé Lo que está haciendo El tío este No sirve A la gente No entiendo Es porque No estaba siendo Atendida la gente Cuando lo tenía Todo hecho Vale Pues estamos Bastante bien La verdad Lo que ya creo Que voy a hacer Es dormir Esperaremos Hasta Hasta que nos dé Un poco más De beneficio La cosa Y vamos a dormir La verdad Porque mucho más No tenemos Qué hacer Y ya Seguir construyendo Puedo ir abajo Ve abajo A ver si puedo conseguir El carbón Y a ver si va a venir El pájaro Esta noche En realidad No sé para qué Quiero que venga El pájaro Porque lo he dicho Se lo he comprado Todo A no ser Que cada vez que venga Treca cosas nuevas Que sería un puntazo Que estuviese ya Implementado eso Pero No Además no va a venir Vale No sé si traerá Cosas nuevas No creo Vale No creo que Que traiga cosas nuevas Pero vaya Ojalá que sí Una hora y veinte Sí Vamos a dormir Porque ya llevamos Una hora y veinte De episodio Pedido entregado Tenemos azúcar ahora Pero sí Vamos a Vamos a ver si ¡Eh! Ha nacido Logro desbloqueado Explosion Vale Ostras El 6 del verano 1 Vale Ese Ese es su cumpleaños ¿No? Vale Y puede ser Malo O bueno ¿No? Birt ¿Cómo lo llamamos tú? ¿Cómo lo llamamos? Plumón Ahí lo tenemos Vamos a ver Nuestro pajarraco Hostia Que guay Ah Espérate ¿Cómo? ¿Ahora qué? ¿Lo tengo que Meter yo ¿O qué? Abrir ¿En serio? ¿En serio Puedes tener Todos estos pájaros? Vale Un segundo ¿Qué le pasa a este? No lo puedo poner aquí Ahora mismo No, ¿no? Vale Entonces La jaula pequeña Vale Que caben menos pájaros ¿No? Lo voy a dejar ahí Ya hemos tenido Tenemos pájaros ¿Vale? Así que vamos a jugar este día Y se acabó Ya mandaré Si queréis ver fotos Del pájaro aquí puesto Cualquier cosilla Pues Si entráis en el disco Seguramente que la vayáis a ver Porque la pondré por ahí Por el discord ¿Vale? Y ya está Vamos a terminar de De hacer el episodio Ya que estamos por aquí Pues Ya lo terminamos De hacer El día Quiero decir A ver cuánto dinerito ganamos Y a ver si puedo agrandar Un poco más Lo que viene siendo Pues no sé No sé lo que Agrandar Pero vamos a seguir Agrandando cositas Yo creo que lo que viene siendo La sala No la agrandaré más En plan Para más mesas Sino a lo mejor La agrando Pero no para Para más mesas Sino para más Tengo la azúcar ¿No? No, no la he recogido Soy tontito Pero bueno Guay Pues tenemos Poyuelos Tío Ya tenemos a plumón Seguiré comprando pájaros Yo que sé Por hacer algo ¿Sabes? Seguiré Ah Hace falta el queso Claro Picha Eso Lo Compraré más pájaros No sé Por tenerlo ahí Después servirá para algo Pues no lo sé Pero por lo menos Dos sí que voy a tener ¿Vale? Porque como he puesto Dos cosas de esas Esta bebida No sé cómo se consigue El agua miel Lo tengo todo Menos el agua miel Que la verdad es que no No sé cómo se consigue Yo creía que se podía comprar Pero la intenté comprar Y no puedo comprarla Pero bueno No pasa nada Hacemos de esto Y ya está De esto tenemos 20 Vamos a hacer de trigo Que tenemos muy poquito de trigo Y aquí hay que hacer algo Ah, pues sí Mira Podemos hacer un vodka Un vodka de De presa Vale Pues ya está Todo lo demás se está haciendo Lo que eso es que tardan Muy poquito en hacer Y después eso Que dan bastante dinero Parece ser Y están bastante bien Eh Ya está A ver Todas estas cosas Debería de Sortarlas La verdad A ver Esto no A ver Guardamos más cositas Por aquí Agua No tengo No tengo pena Agua nunca Es una cosa Extraordinaria Vale Ponemos de esa por ahí Muy bien Soltamos Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y vamos a por el agua Y no sé Cuando el pájaro En plan Puede volar Y todo eso Y no sé Cuando se pondrá ahí Ni nada A lo mejor Es cuando sea Un poco más adulto Sabéis Ahora era Bastante pequeño Así que No creo que ahora Se ponga A voletear Y hacer cosillas Por ahí El solo Pero vaya Sería un puntazo No hay suficiente combustible Eh Que falta No hay suficiente combustible Es que el combustible aquí Se lo fuman Se lo fuman Pero a dos manos Es increíble Como fuman combustible Loco Solo me quedan dos de madera ¿No? O diez No lo sé Pero me quedan Poca madera ya Así que tendré que 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 comprar Que comprar árboles Y plantarlos ¿Sabéis? Lo que viene Esto no Lo que viene Siendo un coñacito Pues eso Vale Siempre me falta lo mismo Siempre me falta Piedra pulida Pero bueno Ya la tenemos ahí Así que Ya está Eh Ya está Pues lo dicho Espero que os esté molando La verdad Que a mí me ha molado muchísimo La serie Eh Y ya está Ya es que Que queda Vamos a Vamos a coger un poco más de mineral Hasta que sea la siete Y poder cerrar ahí No sé Para conseguir un poco más de De monedillas Pero vaya Ya no creo que lo vuelva a hacer No lo voy a hacer mucho más largo ¿Sabéis? Vamos a picar esto Y Entramos Cerramos Y agrandamos Lo que Nos dé ¿Vale? No sé si agrandar La parte De arriba Ya Que tenemos Un montón de huecos Pero vaya La parte Que sé Que no voy a agrandar Es la de la bodega Porque No No fabrico tanto Como para Tener una bodega Muy grande No creo Sea Lo mejor ¿Sabes? Y lo que me pico Curiosidad Es lo de las habitaciones La verdad Es que eso Es lo Lo siguiente Que me pico Curiosidad Por verlo Porque quiero ver Quien se queda En esas habitaciones Y Que hay que hacer Con esas habitaciones ¿Sabes? Pues si se quedan Clientes Y en plan Pagan un alquileo O cualquier cosilla Sería lo suyo La verdad Estaría muy bien O incluso los trabajadores ¿Sabes? Estaría Bastante Bastante bien Poder sacar dinero De por ahí También Pero bueno Lo veremos Así que Vamos para adentro La próxima vez Ya tendré Las habitaciones Hechas Vaya Estará el juego Totalmente cambiado Pero eso Estoy hablando Dentro de Uno Dos Tres meses A lo mejor Que vuelva a subir El vídeo Y que Y que Lo veáis ¿Vale? Así que Vamos a cerrar Pum Última Voy a encender El fueguito Para que estéis Un poco cómodos Pero vaya Estáis a punto De iros A tomar por sajón Esta gente Me acaban de cobrar Lo muy desgraciado Yo le he dado Última ¿No? Sí Vale Es que veo Que no se mueve nadie Ese que me limpia La mesa Que me acaba De cobrar Para tu casa Y para tu casa Eh Guay Pues Vamos a agrandar Vamos a agrandar Lo que viene siendo La casa Bueno La casa Vamos a agrandar La parte de arriba Para que la veáis Otra vez Y le damos Modo construcción Nos vamos a la planta De arriba Mi habitación La verdad Que me da igual Incluso No sé Ponérmelo Es que no sé Porque a lo mejor Esto Claro Si lo unes Puedes hacer Todo esto Cocina ¿Sabéis? Lo que os digo Y hacer así Por ejemplo No podéis construir En esta posición No Eh Esto y esto Vale ¿Sabéis lo que os digo? Esto estaba así ¿No? Creo que sí Sí Era así Eh Podría Abrir aquí Y hacer Todo esto Una cocina Estará guay Eh Yo creo que lo haré Así Haremos ahí Una cocina Grande Ahí no se puede Construir Aquí sí Y Ya a partir de aquí Puedo construir Aquí también ¿No? No se puede construir En esta posición En esta tampoco Y esta Para En esta sí Aquí se puede ir Para allá también Tú Tócate los cojones Tú Tócate los cojones Esto va a ser enorme Bueno Vamos a pintarlo ahí Esto va a ser enorme Eso sí Nos quedan ahí Construcciones Materiales Y dinero Por ahorrar La pila Ya os digo Que nos queda La pila Aquí tenemos El azúcar Que no me lo he llevado antes Así que Lo dicho Espero que os haya gustado La serie La verdad es que Yo la he disfrutado Muchísimo Me ha encantado El juego Me sigue gustando El juego O sea Seguiré Jugándolo Ya veréis Que la próxima vez Que suba un vídeo De esto Pues será Con la taberna Muy mejorada Yo Me pondré Y pondré A hacer cositas Por aquí Decoraciones La parte de arriba La tendremos terminada Lo que veréis Aquí va a ser Una super cocina Una vez que he visto esto Me Me ha venido Un flash De una super cocina Aquí Super guapa Que lo vais Lo vais a flipar Lo vais a flipar La próxima vez Que Que haya un vídeo De Travelers Y Y la verdad Es que sí Que tengo ganas De seguirlo jugando Pero eso Para directos Para vídeos Pues ya Queda un poco Meh ¿Sabes? Porque ya lo que queda Es farmear 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 Y farmear Y más farmear Entonces Eso Te puede gustar Un ratito Pero ya Vídeos Completos Farmeando La verdad Es que no No me parecen Entretenidos ¿Vale? Entonces lo dicho Vendrán más juegos Habrá algún Un juego Que sustituya A Travelers Pero bueno Ahora mismo Vamos a seguir Con Litterwood Con Coral Island Y con Stardew Valley Ahora mismo Van a estar Esos tres juegos Y si en un futuro Hay algún Bueno Se vienen juegos Nuevos En 2023 Así que A lo mejor Esperamos a que Salga algún juego Ahí Y nos pillamos Un juego de esos Y que nos sustituya A Travelers ¿Vale? Así que lo dicho Espero que os haya gustado Que os haya molado La serie A mi Me ha encantado Si recomiendo este juego 100% Te recomiendo Que te pilles este juego Si te gusta farmear Si te gusta Eso Este tipo de juegos Pixelar Tipo de Stardew Valley De estar farmeando De conseguir tus materiales De hacer tus cosas Para Tener Más dinero Agrandar Tu propia taberna Este juego Es la leche Es la leche Mola muchísimo Tanto gráficamente Como de jugabilidad Tiene cositas Porque Tener en cuenta Que no es un juego Acabado ¿Vale? Está en desarrollo Y eso Y pronto Pues seguirán metiendo Actualizaciones Y lo terminarán De desarrollar Así que lo dicho Muchas muchas gracias Que para despedirme Pego una turra increíble Pero Estamos despidiendo Un gran juego Así que lo dicho Muchas gracias Y nos vemos En el próximo Vídeo Barra Directo Así que Chao Chao